50 equipos de radiocomunicación fueron entregados a la novena macro región policial como porte de la Caja de Equipa. Intercomunicadores permitirán a la Policía Nacional mejorar su labor para combatir la delincuencia en la ciudad. Son 50 equipos, equipos de última generación que son entregados a la Policía para mejora de su misión en seguridad ciudadana. Efectivamente esa es la finalidad. ¿Esta es la primera trabajo que está haciendo ya de este modo? Sí, esta es la primera vez que hemos tenido un convenio con la Policía Nacional, pero no nos olvidemos que también hemos tenido campañas con diversas instituciones como los bomberos y otras instituciones adicionales. El gerente general de SEAL, José Málaga Málaga, señaló que esta es una manera más efectiva de brindar su colaboración a la sociedad, además del presupuesto que destinan para la realización de algunas obras públicas. No solamente podemos ser una institución financiera que da dividendos a la municipalidad para hacer obras, sino que también nuestra misión debe ir más allá. Y esa misión de más allá está justamente estructurada a poder colaborar más con nuestros stakeholders. Dentro de ellos la Policía Nacional que juega un rol importante en la seguridad ciudadana. El general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria Angulo, jefe de la novena Mac Repol Arequipa, fue quien recibió personalmente el aporte. El costo total de los equipos es de aproximadamente 60 mil soles. Es particularmente importante resaltar esta donación que se está haciendo de equipos de comunicación. El avance de la tecnología en algunos momentos pensó reemplazar. Esta fue también una gestión de la municipalidad provincial, como una manera de dotar de la última tecnología los efectivos policiales para mejorar el trabajo en seguridad ciudadana. La Policía Nacional del Perú